Música Rediseña tus cursos a una modalidad virtual o híbrida. Fortalece tus habilidades digitales. Organiza actividades en línea. Integra nuevas tecnologías a tus métodos de enseñanza. En el Centro de Enseñanza y Aprendizaje EduMedia, ubicado en el primer nivel del Edificio de Recursos Educativos del Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, podrás encontrar una serie de servicios que se acomodan a tus necesidades tecnológicas para los requerimientos pedagógicos del siglo XXI. Contamos con tres cabinas donde podrás crear tus contenidos y actividades digitales a través de video clases, audios, materiales gráficos, animaciones y videos. Un set de grabación para la producción de video en pantalla croma y audio de calidad profesional. Toma de video y fotografía aérea a través de un drone profesional. O producción audiovisual en entornos de aprendizaje reales en el Campus Central Universitario. También podrás organizar actividades académicas en línea por medio de nuestros servicios de transmisión en vivo, a través de redes sociales o sistemas de conferencia privada. Para fortalecer tus habilidades digitales y aplicar nuevas tecnologías a tus procesos de enseñanza-aprendizaje, podrás contar con asesoría personalizada de nuestros profesionales, tanto para el manejo de los equipos en nuestras instalaciones, como para el diseño de tus cursos o recursos bajo un enfoque pedagógico. Dentro de nuestros servicios contamos con asesoría en proyectos de innovación para la transformación de una clase, programa o carrera presencial a virtual o híbrida, el diseño de MOOCs, recursos educativos y otros. Asimismo, durante el año académico podrás optar por diferentes talleres, cursos o diplomados, en modalidad virtual, de forma tutorizada o asistida por computadores para tu mayor comodidad horaria. Consulta nuestro calendario de eventos con las ofertas programadas. El Centro de Enseñanza y Aprendizaje de Umedia es también el área de la Universidad de San Carlos de Guatemala que aloja la Red de Apoyo Digital Docente, RAD, o Plataforma Virtual de Aprendizaje, desde donde se brindan los cursos virtuales de las diferentes unidades académicas, tanto a nivel central como en los centros universitarios, y se administran las cuentas de Google Workspace para docentes, facilitando el conjunto de herramientas que permiten la comunicación por videoconferencia con los estudiantes o el trabajo colaborativo. En el CEA EduMedia estamos promoviendo la sistematización de buenas prácticas educativas y el resguardo, divulgación y reutilización de recursos didácticos digitales por medio de un repositorio institucional de objetos de aprendizaje que tiene por fin el intercambio de experiencias entre docentes, minimizar la duplicidad de esfuerzos didácticos, integrar la producción de conocimiento estudiantil y de investigadores a la docencia y proyectar a la comunidad sancarlista hacia la sociedad a través de poner al servicio de la educación sus producciones didáctico-pedagógicas. Recuerda, este es un recurso totalmente gratuito para el uso de docentes, auxiliares de cátedra, investigadores y estudiantes en proceso final de graduación. Visita nuestra página web desde donde a través de un formulario en línea podrás hacernos llegar tus requerimientos. En el Centro de Enseñanza y Aprendizaje EduMedia estamos comprometidos contigo para lograr la innovación educativa a través de recursos tecnológicos al servicio de la comunidad sancarlista. ¡Id y enseñad a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!